La verdad que si vienen unos carnavales, un febrero bastante agitado para Arroyito y la zona, que nos espera. Bueno, una gente interesante que te va a tener, bueno, girando por diferentes lugares. Sí, sí, la verdad que nos espera lo que es San Bartolo este fin de semana, lo que es Villa Concepción, Calchín, Arroyito, Chañaritos. Estamos por cerrar la para también, que está muy cerquita, así que la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, estamos repercutiendo en Arroyito y la zona, que es lo que queríamos, ¿no? Bueno, justamente ahí se ha ido a apuntar, ¿no? El crecimiento que has tenido como solista, también en formato banda, en algún momento lo hablamos, era apuntar un poco a la zona, después más adelante se irá viendo. Así es, empezamos como solista entrando a los bares con esta propuesta individual con pistas y de ahí se fueron abriendo puertas, que era lo ideal, lo que queríamos, para agarrar este verano fuerte con la banda y, bueno, después de pegar con la banda en la zona, si Dios quiere, vamos a seguir creciendo. Bueno, lógicamente que por ahí los tiempos no dan ahora, pero seguramente durante el año analizarán la posibilidad de grabar algo, bueno, lo irán viendo sobre la marcha. Sí, sí, ahora estamos concentrados en trabajar y hacernos conocer y ya vendrá un poco también el invierno, que es cuando afloja el tema de eventos al aire libre y demás, donde la banda ya queda un poco a un costado porque no entra en todos los lugares, es una orquesta grande, pero ahí en invierno vamos a empezar a trabajar a lo que es el estudio, ¿no? Para sacar material nuevo. Bueno, recordar a la gente en las redes sociales para que sigan por ahí la agenda tuya, las fechas que venís teniendo. En YouTube, en Facebook, en Instagram, Gato Ártico, también me pueden hablar ahí por contrataciones, ya sea con la banda o individual. Y, bueno, recordar que este fin de estamos en San Bartolo, en Villa Concepción, vamos a estar el otro fin de los carnavales de Chañarito, después el otro fin de que sigue, que no me recuerdo bien los números, vamos a estar en los carnavales de Calchín. Y alguna fechita también en Arrozito tenemos, así que, bueno, atento a las redes porque ahí van a salir todas las publicidades.